Muy bien, pues aquí mira con muchas ganas de ser campeón mundial, pues emocionado por la oportunidad que se me está presentando y pues vamos a aprovecharla. Ya hace algo que estaba esperando esta oportunidad, pues y me llega en el mejor momento. Este es un filipino, el Melvin Jerusalén, es el campeón ahorita del CMB. Le acaba de pegar hace poco al japonés, el japonés Shigeoka, un zurdo. Le quitó lo invicto, de hecho. Sí. Es aguerrido, es rapidito el filipino. Sí, es buen rival, pero pues nosotros venimos muy bien preparados, traemos ganas de ser campeón del mundo y pues vamos a ir por todo para quitarle ese cinturón. Nos lo vamos a traer para los mochis, primeramente Dios. No, pues es que es como muchos dicen, es tierra de campeones, por eso lo apodan aquí en los mochis. Aquí en los mochis hay mucho futuro, mucho boxeador con mucho futuro. Son muchos consejos que te dan ellos, te aconsejan muy bien. En parte como el boxeo, como en la vida, ¿no? Por ejemplo, Don Cochul es una persona que siempre te está aconsejando de lo bueno y lo malo. Lo que debes agarrar, pues, sea lo bueno. Y pues siempre al cien está Don Cochul con uno, ahí aconsejándonos siempre. Le mando un saludo también a Don Cochul y a todos sus hijos. La pelea, pues, se va a ir dándonos los primeros rampos, es estudiarlo primero que nada. Estudiar el estilo, ya sabemos el estilo de él, ya lo hemos estado estudiando. En el gimnasio ya traemos unas estrategias ahí. Y sí, pues, de menos a más le vamos a ir dando, la pelea se va a ir dando poco a poco. Pero, pues, le vamos a meter la presión que debemos meterle, trabajar el gancho al hígado, la recta esa que tengo que está fulminante. El boxeo, el boxeo que tengo, el estilista, soy más boxeador. En ocasiones, pues, cuando se debe defender, que es contragolpe, ir por él en el momento exacto, ¿no? Ya cuando traes al rival que dices, no, ya anda mal, ir a presionarlo. Manejar también el jab, que el jab siempre te va a abrir puertas, ¿no? Es la primera estrategia que debes manejar, traerlo con el jab a distancia. Pues, este, este filipino es más corto de brazos que yo, ¿no? Es, creo que es una ventaja que también, se puede decir que tengo, ¿no? El, el, el alcance que me va a favorecer también. Y, pues, trabajarlo con el jab, la izquierda, el gancho al hígado, los uppers, todo lo que, lo que hemos estado trabajando en el gimnasio, todo eso lo vamos a hacer, va a salir, vamos a salir con la victoria. Bueno, la primera, la primera vez que empecé a entrenar tenía 12 años, yo cuando empecé en un gimnasio con Javier Pérez, el primer entrenador, aquí mismo en Los Mochis. Pues, con él empecé en una amateur, empecé a pelear. Pues, al tiempo ya decidió no entrenar él, ya fue cuando yo me metí con los, con los cochules, hace tiempo quería ya meterme ahí, ¿no? Con los cochules, porque yo lo miraba mucho en la televisión, que eran muy famosos. Les subieron a varios campeones también, pelear, y decía yo, no, yo quiero entrenar ahí con los cochules. Y sí se me hizo, fui a entrenar, entrenar un día ahí, me subieron a un sparring, me acuerdo, la primera vez que fui a entrenar, y me vieron, me vieron bien, me vieron futuro, pero no tiene buen movimiento y todo. Y me debutaron rápido, y eso a los 16 años fue cuando debuté. ¡Wow! Debuté a los 16 años, al tiempo de los 4 meses entrenando ahí, me debutaron ellos rápido.